Papa Francisco, quien también durante el vuelo de Ciudad Juárez a Roma, ya de vuelta al Vaticano, advirtió que los obispos que protejan o encubran a sacerdotes pederastas deben renunciar. Francisco aseguró que da gracias a Dios de que los casos de pederastia de sacerdotes se hayan destapado y se comprometió a seguir sacándolos a la luz. Interrogado sobre por qué no se encontró en México con víctimas de pederastia, el Papa recordó que se han reunido con víctimas en el pasado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.